Porque empieza con una desconexión, tío. Este tío es tonto, ¿qué pasa? Le he pingueado a mi compi para que vaya, tío. Porque no tenemos jungla, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Buen primer comienzo, ¿eh? Buen comienzo, gente de partida. Be careful. Retreat porque van a subir a level 2 y nos van a presionar. Muy buen comienzo, la verdad. Muy buen comienzo. Está bien. Quería presionar un poquito. Vamos a hacer esto. Luziamos mucho más rápido. Vamos a hacer esto. Ares mete un push que flipas, gente. Ares mete un push que flipas. Y hasta que no tenga las cadenas al tren no me renta una mierda tirarle las cadenas. Así que esperaremos. Que mirad cómo pusea este bicho. Daos cuenta. Puseadísimo, tío. Al menos estoy guiando a la EC. Él no sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero yo le estoy guiando muy bien. Eso es importante. Eso es importante. Ups. Qué asco. Estoy guiando cadenas. Vamos a hacer esto rápido. Que si no, nos van a presionar. Ok, nice. Joder, manche. Va a estar con las putas cadenas, loco. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Se va a morir mi compi no. Se va a morir yo. Puto gang de a Willix, tío. Hemos salido muy bien de esta, la verdad. Demasiado bien. Ahora veis la Willix aquí, tío. Lo he robado. Para el farm me viene bien. Y me voy. Esta partida hay gente de elo decente. No sé quién son, pero la Willix esa está tocando los cojones. El Heimdall, o sea, el Cernun no es malo. El Silvanus no sé si es malo. Pero bueno, tiene pinta de bastante sniper. Así que habrá que ver qué podemos hacer. Yo igualmente con Ares puedo molestar mucho. Creo que vamos a hacer un buen trabajo. Como digo, no es una partida fácil, pero... No importa. Tengo que... Tengo que dejar que se mueran los minions, pero... No quiero perder pasta. Vale. Pero tío... Se ha blinqueado para allá. En serio, tío. Este es Uyomi, de verdad. O sea... Mira que se lo he puesto fácil, ¿eh? Literalmente he puleado con ulti a una Willix in Beach, tío. ¿Para qué tiras ulti? ¡Colega! La hostia. Vamos a seguir stackeando. ¿Qué tienen? ¿Cuatro físicos? Buah, vamos a estar de puta madre. Esta partida. Huele muy bien. Cuatro físicos, solo un mágico. Huele muy bien. Solo un físico... O sea, un mágico ya es silvanos, ¿eh? Huele bien, huele bien. Está bien. Ese está muerto la próxima. Tengo que ir a matarlo a él ahora, ¿eh? No se me puede escapar. Vale. Un enemigo ha sido slain. Cuidado. Cuidado a los movimientos enemigos. Venga. ¡Venga, enemigo! Me han hecho a los dos. Jodas, tío. Se ha salvado uno de vida, tío. ¡Qué putada, loco! Buena chamuscada. Fernusa, la barbacoa. Me gusta. Me gusta. No, no. Aquí hay mucho ghoster. Aquí hay mucho ghoster porque encima... Sé que no tienen wards porque no tengo la pasiva del Heimdall. Es muy fácil saber si tienen wards o no con la pasiva del Heimdall. Y casualmente no tengo la pasiva del Heimdall y todo el mundo me esquiva. O sea, estos son ghosters encima, no solo snipers. Son tryhards de los buenos, gente. Tryhards de los buenos. Porque es fácil saber si tienen wards o no. ¿Sabes? Cuando tienen... Cuando tienen eso. Ojo. ¿Pero qué? Ah, que está en cooldown, loco. Digo, ¿por qué? Hostia, falla la cadena. Digo, ¿por qué no sale la cadena y está en cooldown aún, tío? Yo spameando el botón, ¿sabes? ¿Sabes? Sabes que tu enemigo es el primer paso para la victoria. ¡Ajú lo a los! 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 Esto no se lo esperan Voy a pillar Mística a la hora Bien Tenemos al Chak bastante fuerte de momento Y Apolo está perdiendo contra Cernunos Bueno Bien, a Willis muerta Mitsukuyomi le saca 3 niveles a la Willis ¿Estoy muerta? Me quitan negativo, me gusta Me gusta, tío Me quitan negativo, tío Igualmente Mulan va a 3 niveles por debajo de mi Chak Confío en que esta partida la podemos ganar Quizá tengo que centrarme un poco más en ir a la duo No lo sé, ahora veremos Pero voy a comprarme en Mística, quizá el Shop también Y para ir petadísimo Qué bien lo ha hecho Chak Está bien Yo creo que salva Está afuera Nice Importante que no muera Chak Porque va con una build super greedy No sé cuántas veces me he hecho Y a este puto backcam yo solo La verdad No paro Vale, a ver Mira Mira lo que mete el fuego, tío Al ser daño porcentual es que revientas, tío Revientas Queda un tic del fuego Está bien Está bien Se pide el compi Lo bueno es que puedo diviar muy loco, gente, como veis Puedo diviar muy loco Porque es que voy muy, muy, muy fuerte Defensa física Y no tienen mágicos, así que Vamos aquí Chakito Vámonos Tranquilito Tranquilito, gente Bien Vamos con Mystical Ah, necesito esto, eh Voy a hacer Voy a pillarme el cetro este Voy a pillar el cetro este Y voy a tener doble Mystical ¿Cómo me lo voy a pasar, tío? ¿Cómo me lo voy a pasar, tío? Joder ¿Cómo me lo voy a pasar? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Qué bonito que va a ser Qué bonito que va a ser, gente Qué bonito que va a ser Doble Mystical Van a quemarse vivos Todos Hacemos esto, gente Sí, mirad lo que me pega Una puta mierda Mirad lo que le pego, gente Mirad el Mystical Mirad el Mystical Doble Mystical Mirad esto Ven con papi, bien Hostia, tú Hostia, el cetrito No sé por qué tira eso Si está con Creeper No puede usarlo Seguimos Seguimos tranquilos A ver Attack de Mirfinix Relativo ¿Dónde ibais amigos? ¿Dónde ibais amigos? ¿Intentar matarme? Muy optimista Por vuestra parte, hombre Muy optimista Va Va Maybe next time Maybe next time, gente Maybe next time Mira cómo ha molado la jungla Mira cómo ha molado la jungla Gente Con el 3 Más el Mystical Más el bicho este Hasta luego Compañeros Hasta luego Hasta la vista Ares, señores Ares Había que sacarlo de paseo Había que sacarlo de paseo El cetro dura hasta que sale Otra vez el pilar Que son 4 minutos o así, creo Un montón O hasta que te matan Si te matan Se pierde el cetro ¿Qué son los gosters? Son Ghostbusters ¿No? ¿Te refieres? Los Fantasmas ¿No? GG GG GG